¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El índice S&P BVL Lima 25 ascendió en 0,57%, cerrando en 21.113,71 puntos. Y finalmente, el índice S&P BVL IVGC avanzó en 0,5%, cerrando en 159,96 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue de un total de 67.793.113 soles, siendo la acción más negociada la de S&P Y, con un total de 13.140.682 soles. ¡Suscríbete al canal! El mercado ya descuenta una batería de resultados corporativos poco alentadora. Un descenso del 5,3% en los beneficios de las empresas cotizadas en el índice de S&P 500 durante el segundo trimestre del 2016. Pasando a otro tema, no se pierda, en el próximo 3 de agosto inicia el programa de especialización bursátil Analista de Inversiones, donde el participante aprenderá las herramientas y técnicas de análisis que le permitirán identificar oportunidades de inversión. Para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.p. Los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Intelli o Sociedad Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página de la Bolsa de Valores de Lima en www.bursen.com.p. Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana.